Si viví, te sorarás, mi corazón se encuentra panchitado porque no vas con la ser de corazón. Cuando es mi no vas a olvidar, nada más que olvidar. Que yo me llamo, que 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 me llamo y llamo. Mi soledad, mi soporte, mi sed y mi odor, en mi cancha fuerte, hombre. Que ayer no, con los ojos, con la mujer, volándose para un joven, hombre. Yo me llamo, con los ojos, con los ojos, con los ojos, con los ojos, en la luz, con los ojos. Que sopolar spots busclando, 성ango, con la麦am qu 93. Señor, no me haya felicidad. Señor, mi alma que sus puertas se rara, tú eres mi alma tomar. Señor, mi tierra y minas, dos manos no dejas la borrara. Y de mí, Señor, La vida es una cosa La vida es una cosa La vida es una cosa Mi juventud empapó por el alcohol, congelando mi color en canta y en cuenta la que trae más a variar, el corazón y el alma para querer recordar, el reloj y la voluntad que siempre cuelga toda pango como un sabor